El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Nos juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso, aquí estamos una vez más. Bienvenidos a otra de nuestras citas diarias para hablar de temas de familia, de paternidad, de encontrarnos en esta tarea de tejer hogares como lo hacemos todos los días. Moni, ¿cómo vamos hoy? Hola, Leo, hola a todos. Buenas tardes. Contenta otra vez de atender esta cita que tenemos aquí todos los días a las 2 de la tarde, siempre tratando como de traer temas distintos. Y el de hoy particularmente es un tema al que no solo le sacamos el cuerpo en la vida real, sino hasta ahora en paso a paso. Por lo complejo, lo difícil de esta temática, pero es necesario, es necesario prepararnos sobre todo. Yo creo que si nos informa antes de que eso llegue, uno deja el temor y como todo lo de la maternidad, uno lo enfrenta o se llenará de herramientas para enfrentarlo con la mayor naturalidad posible y cumplir nuestro papel de padres, el que tanto promovemos aquí, el de acompañar sin juzgar, con firmeza y amabilidad. Es que este es uno de los temas, Moni, que como a veces estamos enfocados en la maternidad, en la lactancia, en los niños muy pequeñitos, creemos que está fuera de nuestro foco, pero los hijos van creciendo, nosotros también. Y como en mi caso, que ya tengo hijos de 8 y 10 años, pues el tema de la adolescencia, de la pubertad, pues ya empieza a integrarse a nuestras preocupaciones y a nuestros deseos de aprender también. Porque los adolescentes solemos hablar como personas difíciles de tratar, difíciles de manejar, difíciles de soportar, pero tenemos que recordar que nosotros todos fuimos adolescentes y que tal vez la adolescencia de alguna manera es la suma de lo que fuimos dejando nosotros como padres en nuestros hijos. Entonces, ¿qué tanto hemos dejado? ¿qué tanto hemos hecho? Hoy ese es nuestro tema, la pubertad y los cambios que se dan en la pubertad. Nosotros de niños queremos que nuestros hijos lleguen a ser autónomos, independientes, y cuando se les llega la hora de ser dependientes, como en el inicio de la pubertad, de la adolescencia, ya como que no queremos. Empezamos a poner filtros y frenos. Ya como que no. Entonces se vuelve complejo de entender. Pero finalmente yo creo que este también es un examen para paso a paso y también para todos los televidentes, porque lo que Leo decía es muy cierto, si uno ha tenido una buena infancia, no solo como niño, sino como acompañante, padre, profesor, vecino, cualquier vaina que tenga que ver con el cuidado de los niños, si uno ha tenido un buen proceso, transitar por esta etapa no va a ser tan difícil como generalmente se le conoce, se le ha creado, diría yo que una fama tal vez mal infundada, pero es por el desconocimiento con el que llegamos los padres, en la mayoría de los casos, a enfrentarla, a vivirla y a aceptarla, ya no como adolescentes que fuimos, porque eso tiende a olvidarse, también como decía Leo, sino ahora como padres. Entonces claro, empezamos a hacer un montón de exigencias que como lo hemos hablado también en los bebés, ellos en ese momento de su vida no están preparados para asumir. Entonces bueno, bienvenidos a enfrentar también este tema, muchos de ustedes seguramente ya estarán transitando por ahí, habrán pasado, tendrán experiencias buenas, malas, dudas, inquietudes, aquí estamos. La línea está abierta, Moni, 268-6033, para que nos cuenten sus inquietudes, sus experiencias de este tema, hoy los cambios en la pubertad, nada en la que cambian los amores, los temores y hasta los olores de todos, porque la transformación es completa. Así es, pues aquí ya hemos hablado, digamos que tuvimos un programa dedicado a la adolescencia, que lo encuentran en YouTube, con unas expertas muy chéveres que vinieron a un foro específicamente, hicimos el tema de la adolescencia infantil o la primera adolescencia, pero ahora nos metemos de lleno en los cambios, que es lo que pasa más allá de lo visible y a veces intangible, que tiene que ver con el comportamiento de estos chicos, a los que usualmente los calificamos con adjetivos como inservibles, desastrosos, son lo peor, que pereza, no los quiero ver, perezosos, echados, inaportantes, no sirven para nada y cualquier otra cantidad, pero ¿será cierto? ¿Así percibirán ellos también su adolescencia? ¿Son así o realmente la historia tiene otra cosa para mostrarnos? Pues miren esta vida. Que ningún adolescente en el mundo se quede sin la oportunidad de desarrollar su talento, qué bonito mensaje, además porque yo creo que las mentiras que nos hemos metido como sociedad es ese cuento de que los jóvenes de hoy no son como los de antes, todos hemos sido iguales. Pero es que además todas las generaciones dicen lo mismo. Sí, por eso, por eso es una mentira. Fue hace 600 años y los abuelitos decían, los jóvenes de hoy no sirven para nada. Es una mentira, todos en disuverente contexto, distinta época, pero digamos que con las mismas necesidades, con los mismos deseos, las mismas ilusiones. Ese es nuestro tema de hoy y nos vamos a ir de una vez a la línea, porque ya está Ángela ahí, mamá de Valeria y Juan Manuel, para participar con nosotros. Ángela, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, de nuevo por acá con ustedes, escuchándolos, como que está la semana donde los temas me persiguen. Todos los temas te sirven, te gustan, qué bueno. Te sirven, me gustan, me interesan mucho porque tengo a Valeria de 11 años, donde está como en esa etapa de la puerta, por decirlo así, pues que nada, le gusta, nadie le sirve. Entonces sí, como que, ay, sí, porque me sale esto, que me quite aquello que tengo en mi cuerpo, esto no me gusta, porque a mí, entonces sí, como que, ay, no, como que yo, como que le digo a mi esposo, pues sin que ella me escuche, porque me dice, no le digas a mi papá, que no quiero que él se dé cuenta que tengo. Entonces yo como que, ah, bueno, yo sola, ¿qué hago? Bueno, entonces sí, necesito uno como el acompañamiento de ustedes, que definitivamente, ay, no, uno dice, hoy por hoy, ¿yo qué hago sin ustedes? Desde que tengo a Juan Manuel los veo diariamente porque, afortunadamente, puedo estar en mi casa y tenerlos conmigo. Entonces sí, me gustaría hoy, sí, aprender demasiado a ver por dónde es que vamos a coger con Valeria. Ángela, gracias por esas palabras. Bueno, pues lo primero que te voy a decir es que si Valeria te ha dicho todo eso, pues has de sentirte muy tranquila, porque es normal, ella, es una niña muy normal, ¿cierto? Y a todos les pasa, como ya nos vamos a dar cuenta a continuación, así que a tomar nota, sobre todo yo creería que en este momento los padres lo que tienen que tomar ahí nota es cómo los acompañamos, que es la gran incógnita, cómo nos referimos a X o Y tema cuando ocurre o cuando hacen una u otra pregunta referente a esta etapa de la vida, pues de todo eso vamos a hablar, así que de nuevo, muy bienvenidos todos. Y si ya ella tiene esa confianza de contarle ese tipo de cosas, yo creo que va muy, muy bien. Para aprender de este tema, nos vamos de una vez con nuestra experta, que ya llega a nuestro paso a paso de hoy. Nos acompaña hoy Verónica Abad. Verónica, bienvenida a Paso a Paso. Hola, Leo, ¿qué más? ¿Cómo estás? Vero, bienvenida. Médica, pediatra, endocrinóloga y además autora del libro Cambio de Cuarto, que es este libro que tenemos acá y que estaremos comentando también, y además tiene en Instagram una cuenta muy visitada, muy interesante, muy atractiva, que es arroba vero-dice, lo dije bien. No, el Instagram es vero-dice, ya la vamos a poner ahí para que la sigan, realmente para mí es un placer tenerla acá, es una cuenta que sigo y que yo pues hace rato venía detrás de la pista de Vero para poderla tener con nosotros, recomendadísima, sí, los papás, rico que la sigan, o sea, delicioso. Pero yo le decía ayer a Leo que lo que más me gusta de esta cuenta, y se lo dije a Vero también, es que es una cuenta que le habla a los jóvenes, que son tan ignorados, sobre todo en esas etapas, nadie les habla a ellos, todo el mundo le dice a los papás, haga esto, haga lo otro, o si le pasa esto a su hijo, entonces dígale esto. Pero a ellos quién les habla y ellos son los que tienen que entender que es una etapa compleja porque ocurren muchos cambios que ya los vamos a hablar, pero para ellos no es fácil. ¿Quién les habla de esos temas? A uno en la casa, por lo general, o le da vergüenza o no tiene las herramientas ni la información para hacerlo. Entonces es muy rica, ahora que los jóvenes viven pegados de estos dispositivos, hay que sacarles el lado amable, si no puedes con tu enemigo únete a ellos y qué rico que les recomienden a sus hijos seguir esta cuenta, porque les van a hablar directamente a ellos y ellos no tienen que ir a contarle al papá, es que Vero me dijo en el Instagram que me va a salir bello alrededor de los testículos, eso no lo tienen que comentar, se lo guardan para ellos, pero ellos quedan bastante más tranquilos consumiendo ese tipo de información. Así que Vero, muchas gracias por esa cuenta, por ese trabajo, por ese libro que ya lo estuve ojeando y fue uno de los anuncios apoteósicos en la cuenta cuando iba a salir el libro y pues que ahora rico que todas las madres que están pasando o que pasaremos en algún momento lo tengamos dentro de las fuentes de consulta, no para nosotros, sino para regalárselo a nuestros hijos, porque de nuevo el libro les habla a ellos y rico que nosotros lo entendamos, pero que ellos sean los principales consumidores. Entonces, ya eché muchas flores, síganla, arroba, Vero, guión bajo, dice en Instagram, una cuenta muy bonita, muy ilustrativa, pero ya la tenemos aquí para que en palabras habladas pongamos este tema en común. Y yo creo que vamos a empezar por ahí, Vero, porque hay muchas dudas con respecto al tema y es pubertad, adolescencia, esto es lo mismo, se diferencian. Sí, pues son dos términos, uno es como la pubertad, que pubertad es cambios, entonces son como los cambios físicos y la adolescencia reúne pues la parte de los cambios físicos, emocionales, psicológicos, de identidad, de acople en grupos, de identificación con hobbies, o sea, implica toda esa transformación para uno volverse un adulto. ¿Y cuándo se inicia? Eso tiene tal, porque ya uno escucha hablar de preadolescencia, adolescencia, yo tengo un hijo de 10 años, entonces no sé si ya es preadolescente, si le falta un poquito. ¿Dónde lo ubico? ¿Dónde lo pongo? Sí, mira. Si cumple 11 y ya entra o como la vuelta. Sí, sí, sí. A ver qué gastos me toca empezar a hacer. Se levantó, se levantó grande. Sí. No, hay un espectro de normalidad, ¿cierto? Es importante saber eso porque hay unos niños que lo hacen más rápido y otros más demoradito. Sin embargo, denominador común que las niñas son las primeritas que hacen los cambios. Entonces, teóricamente las niñas a partir de los 8 años pueden empezar con cambios. Sin embargo, cerquita a los 10, pues no es el cronograma que cumplió años, el 6 de abril ese día le empezó, no, sino cerquita a los 10, 9 años 8 meses, 10 años 2 meses, algo así, empiezan con el desarrollo mamario. Ese es el primer signo de puerta en las niñas. Y uno tolera que pueden arrancar entonces a los 10, a los 11, a los 12. Y si ya a los 13 no ha arrancado ese desarrollo mamario, dice uno que en una pubertad lenta, tardía, hay que investigar. ¿Por qué? ¿A los? A los 13. Sí. Y los hombres es, teóricamente pueden empezar con cambios después de los 9, pero el promedio, promedio es que arranquen con cambiecitos, que el cambio de ellos es el aumento del tamaño testicular de los 11 y medio a 12 en adelante. Puede ser a los 12, a los 13 y si a los 14 no ha empezado nada, ese niño hay que estudiarlo, ¿cierto? Porque no ha empezado. Todos no entran a la misma edad, pero ¿qué es peor, que se adelanten o que se retrasen mucho? ¿O qué es mejor? Bueno, la naturaleza es muy sabia. Yo te digo, por ejemplo, que una niña que esté midiendo unos 50 a los 10 años es mejor que ya arranque rápido para que no quede dos metros, ¿sí o no? ¿Cierto? Entonces eso también depende como de la contextura de cada niño. Pero lo normal, ojalá que tengan niñez, 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 hasta los 10, ¿cierto? Porque es un periodo también muy cortico y de mucha fantasía y de muchos aprendizajes también, pero que no sea adelante, pues que no sea menor antes. ¿Qué hace que este desarrollo sea distinto en niños que en niñas? Pues la acción de las hormonas es, digamos, programada para hacer después en los niños para que al final ellos queden más altos. Los hombres, incluso en las distintas razas, aunque sean unas más altas y unas más chiquitas, los hombres son más altos que las mujeres. Entonces, si tú tienes más tiempo de crecer prepuberal, tú te montas en un trampolín más alto para empezar el estirón y quedar más alto. Entonces los niños crecen por ahí dos años más que vienen a ser 10 centímetros, 12 centímetros más para arrancar el estirón, entonces van a quedar 10, 12 centímetros más altos que el promedio de las mujeres. Ahorita hablamos de ese famoso estirón también. Ahora mencionábamos como los signos, los primeros signos que alertan sobre la llegada de la pubertad en las niñas, el desarrollo del botón mamario. Mi primera pregunta es, ¿eso duele? ¿Les causa a ellas alguna sensación, molestia? Y lo mismo en los niños. Sí, mira, el desarrollo, el primer signo puerta en las niñas es la aparición del botón mamario. ¿Por qué se llama botón? Porque parece un botón de chaqueta abullonado redondo debajo del pezón. Y puede ser en un lado, sí, y en el otro no, pero después eso se empareja. Sí, es horrible, pero crezcas que eso se compone. Sí, sí, eso es, eso se empareja. Pero duele un poquito, al principio pues como ese empujar, ese crecer de la glándula, duele un poquito, las abrazan y duele, se cae algo encima y duele, pero ya después no duele. A los niños si no les duele el aumento del tamaño testicular. Y allá quería llegar yo, porque digamos que en las niñas es un poco más visible, pero los niños a esa edad, digamos, uno como padre ya no está tan adentro de su intimidad, ellos empiezan a poner límites, inician pues todo el tema del pudor, cosa que es magnífica, pero ¿cómo puede uno alertarse sobre el inicio de esta época? Como estrategia es que todos los niños deben ir al pediatra por lo menos una vez al año. Usualmente los menores de cinco años tienen que ir más frecuente por las gripas y las cosas que les da, y los bebecitos menores de un año pues mucho más seguido. Pero en la, digamos, de seis años a los diez sí deben ir una vez al año, lo mismo a los once, a los doce, porque es la única manera de saber la pubertad de los hombres, ir a esculcar, porque no se ve. Sí, entonces, y puede pasar, porque me ha llegado al consultorio, niños de quince años que no han empezado desarrollo testicular, pero sí tienen vello. Entonces ellos creen que son normales o como nunca saben, ellos no saben comprar y no han preguntado, pero nadie lo revisó. Claro, importantísimo. Entonces, fíjate que todo ese proceso sí hay que ir a esculcar y mirar que esté bien, que esté funcionando bien. ¿Y qué puede ocurrir si ese inicio de la pubertad no se ha dado entre los rangos establecidos? Pues, puede ser muchas posibilidades. Uno, que tenga una enfermedad crónica no tratada. Dos, que puede tener un síndrome, síndrome de Turner o síndrome de Klinefelter para niñas y niños. Pueden tener también pues algo en sistema nervioso central, en la hipófisis. La clave entonces es estar alerta sobre ese inicio. Claro, claro, porque la pubertad no solamente hace cambios en el niño físicos y emocionales, sino que las hormonas son necesarias para la vida adulta ser hombre y mujer. No solo para determinar el sexo y la mujer ser mujer y el hombre ser masculino, sino para el hueso, los huesos necesitan, o sea, para que no haya osteoporosis, para el control del perfil lipídico. O sea, también tienen otras funciones metabólicas, pero importantes que entonces si no hay, entonces puede pasar enfermedades. Allá quería llegar yo, justamente porque digamos uno cuando habla de la adolescencia siempre se refiere, o por lo menos como en el video, con términos un poco despectivos, o cosas muy intangibles, porque generalmente son comportamientos que vemos pero no podemos tocar, pero vámonos un poco al interior del cuerpo para entender qué realmente es lo que pasa. Porque hablamos de una mujer embarazada y bueno, y sí, el cuento de que a mí me decían hormónica y no sé qué, y ya lo tenemos clarísimo, y las mujeres se alteran, y los esposos saben. Pero no nos pasa lo mismo con los adolescentes y quizás sea porque nunca nos han explicado qué es lo que pasa al interior del cuerpo en esa edad. No, es como si tuvieras una montaña rusa de hormonas, o sea, pobrecita. Es otro embarazo pues prácticamente. Ah, sí, total, y a los hombres también el embarazo masculino. No, las hormonas es, háganse de cuenta, un electrochoc. O sea, los niños, las que tienen mujeres, y más, digamos las mujeres, lo que voy a decir, las niñas de pronto estaban súper felices, tiernas, amorosas, y de pronto se levantan boleando pelo, mirando para arriba, contestando feo, y uno, ¿qué pasó aquí? Y es que ellas ni saben, ellas no tienen ni siquiera la claridad de qué les está pasando. No son, digamos, comportamientos intencionales. No son intencionales, poco a poco ellas van teniendo la claridad. Entonces hay que explicarle a la mamá y a las niñas, pues y a los papás también, obvio, que muchas veces empieza uno en la pelea, pero me contestaste muy grosero, no seas grosera, pero no me levanté la voz, y es que ella se está descubriendo también de qué está pasando por ahí. Entonces esas hormonas te dan cambios de ánimo, esas hormonas te dan cambios emocionales. Entonces pueden pasar de la risa al llanto, de la melancolía a la euforia, en cuestión de 24 horas. Igual pasan los niños. Igual pasan los niños, y los niños les puede dar la calladera, quieren estar más independientes, la mamá le da una pena tremenda, por favor no me saludes en público delante de mis amigos. Yo me voy solo, usted puede hacer ello por esto. Sí, 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 no me tienes que dar besito para acostarme a dormir. Ellos empiezan así como, ellos quieren su independencia, pues su mundo. Me hace acordar de, ya la he contado aquí, allá debe estar él viendo, nuestro director de programación, Jaime Moreno, que llevó un día a su hija al colegio, y cuando llegaron, bueno, papi, me llevas al colegio, y llegaron al colegio. Bueno, Jaime, chao, ¿qué le vas a llamar? Ni siquiera papi. Jaime, hasta luego, muchas gracias por traerme. Ya, chao. Pero suelen ocurrir ese tipo de comportamientos. Sí, total, total. El hijo mío me llega y me dice, doña Vera, y yo, ay, no, no, cómo se va a besar y saldrá. Muy bien, es sin duda un tema bastante apasionante, que apenas empezamos a desarrollar, que ya muchos se estarán sintiendo identificados, tanto adolescentes como padres, que ya esperamos al final, que es muy claro el mensaje, sobre todo para nosotros, de cómo tratarlos, de no juzgarlos, porque realmente es algo que, como hasta ahora llevamos, no es algo que ellos puedan dominar, controlar, se sale de su cuerpo, no hay nada que hacer, no hay cómo atajarlo, y después cae una avalancha de regaños, castigos, que lo que hacen yo creo que es producir consecuencias peores en el comportamiento de los hijos. Lo que hay que saber es direccionarlos, a que se aprendan a descubrir qué es, para uno también darles espacio, y que ellos también vayan sacando claridad, ¿sabes? Que son las hormonas lo que me está pasando, bueno, voy a esperar un ratito. Pero frente, entonces, para que no lo dejemos en punta, frente a una mala contestación, que puede ser muy frecuente en un adolescente, hombre o mujer, ¿cómo deberíamos reaccionar los padres? No, yo creo que uno tiene que decirle, bueno, de pronto yo creo que, no decirles ahí que estás hormonal, porque más rabia les da, sino uno tener un afán inmediato de arreglar un closet, de mirar un programa de televisión, o sea, ignorarlo por un rato, para que se le baje, porque en ese momento el niño no quiere estar con uno, entonces uno dale su espacio, y ya dejar las cosas, y cuando ya esté más calmado decirle, que de pronto son esas hormonas que están subiendo y bajando, pues es como más chiste, ayer estabas como un poquito alborotado. Chévere, también de complicidad, ¿no? Sí, como que... Un poco de identificación. Eso, decirle que es que, bueno, sí, ayer te vi como alborotado, estabas como un poquito aburridor, sí, y entonces ahí... Estás como insoportable. Sí, sí, sí. Hoy estás mejor. Bueno, vamos a ir a un corte, ya seguimos conversando sobre este tema, aprendiendo mucho más de él, nos vamos con el dato, y ya regresamos a paso a paso. Es importante conocer los cambios de la pubertad antes que comiencen a ocurrir, de esa manera sabrás lo que debes esperar. Para conocerlo, ya regresamos. Estás viendo Paso a Paso. Tomás, no está muy adelantado, Tomás. Muy, muy bien. Tomás, está nuestro mamarazo. Y recuerda enviar sus videos y fotografías a pasoapaso.com. Hoy hablamos de la pubertad, de los cambios que se han ellos, y comentábamos acá en el corte de la importancia que es llevar ese control en ellos, que uno cree que el pediatra es hasta los 4 o 5 años, y mentira, es que hasta los 18. Hasta que se le toque el niño. O sea, yo pude ir del pediatra hasta la semana pasada, ¿verdad? Ah, sí, chicanero. Porque yo le estaba diciendo a Vero que uno como les echa el cuento ya de 10, 11, 12, 13, 18, que hay que ir al pediatra. Uno diciéndole a un adolescente, vamos, pues, del pediatra. Sí, pues, y además te van a revisar los testículos, pues, ya es una cosa de calibre mayor. ¿Cómo abordar eso? No, pero, pero, digamos, es importante decirles que cada año hay que llevarlo al médico, pues, y a los pediatras, porque, y explicarles desde chiquitos, no a los 10 o 11 que tienes que ir al pediatra, sino, ay, esto, por ejemplo, es tu rutina cerquita al cumpleaños, es para que a uno no le olvide ir al pediatra hasta que salen del colegio, porque uno ahí ve y detecta si hay problemas en la velocidad de crecimiento, porque uno a veces no se da cuenta que, pues, si no lo lleva al pediatra no te das cuenta si está creciendo bien o no. Y también para que los hallazgos de la pubertad sean adecuados para esa edad, para esa talla, para ese... Y además porque, por ejemplo, hablo en mis zapatos de mujer, lo preparan a uno para la primera idea, la ginecóloga o al ginecólogo, que es terrible. Ah, sí. No, 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 es todo el mundo. Y eso se debe esperar por ahí hasta los 15, no hay necesidad antes. El pediatra o el pediatra endocrinólogo es como el que maneja eso antes de los 15, ¿cierto? Antes de ir al ginecólogo, sí. Estamos hablando un poco de todo eso que producen las hormonas, esos comportamientos, esos altibajos y los cambios de humor, lo que físicamente se produce, pero ¿qué de lo que ocurre es normal y que pudiera salirse como de la curva normal de este desarrollo de la pubertad? ¿Qué alerten sobre algún desbalance hormonal, algún desorden? No sé, uno escucha ya mucho hablar, por ejemplo, de hipotiroidismo, ¿qué es eso? ¿Cuándo ocurre? ¿Qué puede ocurrir? A ver, digamos, hay varias cosas en la pubertad. Lo que estábamos diciendo ahora, que el primer signo de puerta de las niñas es el desarrollo del botón mamario. Entonces, esa es la gran diferencia hombres y mujeres. Entonces, las niñas arrancan con el botón mamario y arrancan a crecer en estatura impresionante ahí, ¿cierto? Y crecen desde la aparición del botón mamario hasta que llegue la primera menstruación, usualmente pasan dos años. Y en esos dos años empiezan a crecer los pies, porque cambian y cambian de talla el zapato, empiezan a crecer en estatura, empiezan a aparecer pelitos, sudor, ¿cierto? Muchos cambios así asociados hasta que llegue la primera menstruación. Y cuando llegue la primera menstruación no es que ahí paro de crecer, sino que ya crece más despacio hasta que tenga 15 o 16. En los hombres, ellos arrancan 11 y medio, 12, con el aumento del tamaño testicular, pero hay muchos cambios allá abajo antes de que arranquen a crecer. O sea, ellos tienen muchos en los estadios de la pubertad, tienen que llegar a casi tres para empezar el estirón, versus las niñas empiezan del dos al cuatro. Ella siempre es más desesperada, siempre, siempre la mujer es más desesperada. Más acelerada. Para crecer. Entonces, eso, esa es la gran diferencia, que los niños todos más escondidos y empieza a aparecer entre 11 y medio, pero el estirón grande de los niños es usualmente entre 13 y 15. Más escondido, porque cuando aflora, aflora todo junto. El acné, el bozo. Eso iba a contar, ¿qué más ocurre en los niños? En los hombres. Pero puede aparecer, pues tú vas notando antes del estirón de la estatura, tú vas notando, ya necesitan desodorante, los olores, los pelitos, vello púbico, vello axilar, la barba. Y el cambio de voz es lo último. Es lo último. O sea, tiene que pasar mucho rato, crecer, estirarse. O sea, uno los ve con barbas hablando así todavía. Sí, hay que comprarle mucho desodorante antes de comprarle la crema a feitar. Sí, 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 hay que comprar mucho desodorante primero. Y que eso puede alertar sobre algo que no vaya bien. O sea, una niña menor de 8 años con cambios de desarrollo mamario, de una para el médico, porque puede ser una pubertad precoz. O en hombres y mujeres, antes de los 8, pueden, mejor que consulten si tienen sudor, si tienen vello púbico, si tienen vello axilar o si tienen acné. ¿Cierto? Esas cuatro cosas, vello púbico, vello axilar, sudor y acné, antes de los 8 o 9 años también debe ser revisado. ¿Cierto? Y en las niñas, obviamente, después de los 8 y cerquita de los 10, empiezan también con el olor del desodorante, con acné y con vellito. Y en ambos casos hay tratamientos que aceleren o retracen un poco ese proceso. Claro, exactamente. Sí, sí. Se hace la evaluación de la causa, qué es lo que le está causando y se debe hacer un manejo. Y esto del aumento de la frecuencia del hipotiroidismo, por ejemplo, que es una alteración hormonal, ¿sí es cierto? Sí, pero... ¿Cada vez hay más casos? Pero el hipotiroidismo, digamos, puede ser heredado, ¿cierto? Entonces, si hay historia familiar de personas con hipotiroidismo, pues tías o primas o hermanos puede tener más chance de tener hipotiroidismo, entonces hay que estar mirando. ¿Y qué alerta sobre el hipotiroidismo? No crecen tan bien. Los niños es la clave con el hipotiroidismo. Los niños todos van en ascenso en la curva de crecimiento y si desaceleran, o sea, se aplana, se aplana esa curva, es muy indicativo. Otra de las importancias de estar yendo al pediatra. ¿Y ese estancamiento se puede revertir o sos tiempo perdido? No, tú le tratas el hipotiroidismo y lo recuperas. Y de una se dispara nuevamente. Sí, pues que no haya pasado años, ojalá. Ya que hablaste de heredar, este desarrollo o este inicio de la pubertad separando por géneros, porque ya entendimos que se da antes en las niñas que en los niños, ¿se hereda también? Si la mamá empezó muy temprano, puede que la hija también o viceversa. Sí, pero no es así exacto, no es 100% de que si a la mamá le llegó la pubertad, la menstruación a los 10, a la niña también, no. Pero si es una alerta, pues para que si vayan y la lleven al médico y revisen en qué estadio de la pubertad está y qué pronóstico tiene para que le llegue su primera menstruación. Vamos a ir a la línea porque está Adriana con nosotros, mamá de Valery. Adriana, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, contentos de escucharte. ¿Qué edad tiene Valery, Adriana? Valery tiene 11 años. Muy bien, ¿qué nos quieres preguntar? Bueno, quiero preguntarle a la doctora. Lo que pasa es que a Valery le vino la menstruación como a los 9 años pero volvió y se le fue. ¿Y no le ha vuelto? Adriana. Y ahora le regresó a los 11 pero volvió y se le va y tiene meses en que no le ha vuelto, ya lleva dos meses que no le volvió. Mira, es importante que la lleves al médico para revisar. en qué talla está, en qué peso está y cómo están sus hormonas. Digamos que le haya llegado a los 9 es rapidito, ¿cierto? Es como una pubertad rápida porque ella debió haber empezado entonces a los 7 con su proceso. Sin embargo, pues de que no le haya vuelto entre los 9 y los 11 quiere decir que esas hormonas no estaban como muy activadas porque se demoró casi dos años para que le volviera. pero si es digamos una cosa normal es que cuando llega la primera menstruación no va a llegar cada mes cada mes como las adultas porque las niñas están en un proceso sino que se puede espaciar seis semanas tres meses seis meses pero dos años y es mucho rato pero si es por eso bueno que las lleves al médico para revisar. Pero digamos que con las mujeres hay una ventaja el periodo es un indicador marcador sencillo fácil para ir terminando uno con hijos hombres que hacen mira si los calzoncillos le van quedando más chiquitos porque no tiene como que de dónde más mirar saca los tuyos pues vuelve y vuelve a ir al médico yo creo ir al médico es muy importante obvio que tú vas viendo que se está volviendo peludo que está súper oloroso que el pelo es grasoso que suda las piernas peludas que también tiene cambios de ánimo también les pasa a ellos también tiene cambios de ánimo y tú dices no pues es que mi hijo tiene ocho o nueve no pues corra porque es que esto no es normal en esta edad es cierto pero todos los niños si es bueno una mirada de que todo coincida o sea cada niño es un mundo distinto porque los papás tienen peso y tallas distintas tallas distintas herencias distintas historia médica hay un niño que tiene asma hay otro que tiene hipotiroidismo hay otro que es súper atleta o sea todos tienen historias distintas pero ver dentro de esa historia que todo coincida cierto que él va creciendo la velocidad de crecimiento adecuada para esa pubertad que tiene que la pubertad si está progresando porque hay muchos por ejemplo trastornos de la alimentación y las niñas cierran el pico porque es la moda de no comer y entonces no progresa esa pubertad y se quedan chiquiticas y ya tienen 13, 14 y no progresa la pubertad y es por esa restricción alimentaria hay niños por ejemplo que no arrancaron y si uno no los lleva al médico no averigua por qué por qué no lo arrancaron entonces todo eso es bien importante Doc aquí sacando conclusiones según esta respuesta entonces es un síntoma de alerta que llegue la menstruación sin haber un desarrollo del botón mamario ah sí es un síntoma de alerta es un síntoma de alerta claro consultar inmediatamente ahí vamos sacando conclusiones es que va volviendo como tan complicado porque uno uno deja de preguntarse cómo empezar a tratarlos a ellos cómo acompañarlos porque están en una edad en que si uno les dice una cosa me estás tratando como un bebé yo ya no soy un niño y si uno le da otra cosa no yo tampoco estoy tan grande pues como para que me pongan esa responsabilidad entonces uno no sabe si es un niño si es un niño o si ya es claro es igual ellos también para los permisos quieren tener 18 pero para arreglar el clóset no tienen 2 sí 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 ellos pasan por eso también pero apuntándole un poco también a la inquietud de Leo claro hablamos de los cambios de ánimo pero qué otros comportamientos de esos intangibles vienen asociados a esta edad porque por ejemplo yo recuerdo mucho en vacaciones en el colegio que los papás eran insoportables con mis compañeros porque querían dormir hasta mediodía y resulta que es que tampoco es una cosa que puedan controlar ¿cómo es la cosa? no a ver los niños apenas van creciendo quieren acostar más tarde se quieren dormir hasta más tarde yo creo que hay límites y hay momentos pero si es eso que les da más sueño les da más cansancio dormidera digamos que el tener el desarrollo de la pubertad con ese crecimiento acelerado tiene un gasto energético alto y fuera de eso ellos empiezan a trasnochar más o sea es una consecuencia de sí claro es una consecuencia sí yo creo que tiene que tener uno el balance pues que descansen los fines de semana pueden dormir hasta tarde cierto pero también tener el control que en la semana ellos si tienen que dormir por lo menos aunque sean adolescentes de 13, 14 y 15 el ideal es que duerman 8 a 8 horas y media porque hay unos que se empiezan a acostar a las 11 y media tardísimo chateando dicen que tienen muchas tareas pero chatean y ven tareas y videos y se levantan 5 y media o 6 de la mañana a eso les va a dar peor los cambios de ánimo porque van a tener fatiga se van a poner irritables llorones susceptibles por las hormonas pero no todas hormonas sino también el cansancio de no dormir bien cierto pero eso de las hormonas a mi me llama la atención porque me parece que de alguna manera se puede ir volviendo como una excusa entonces todo termina ah no es que son las hormonas y no es respeto porque son las hormonas hasta donde está el límite no tú tienes que saber tú también tienes que saber eso obviamente que muchos son los apellidos son ofuscados bueno hay un apellido que uno dice esta es cambiarle volumen o este pero y las hormonas también el cansancio la fatiga el mal dormir el exceso de ejercicio todo eso influye y y si nos vamos más adelante hay que revisar que no estén en drogas o tomando pepas o con tomas pues cosas así porque también puede ser cierto o sea no obviamente que no es la excusa hay que mirar son las hormonas o es el londoño el clinker vamos a ver porque está Adriana mamá de Mateo y de Laura bienvenida Adriana ¿cómo estás? bien gracias para preguntarle a la doctora tengo a Laura de 8 años ella ahoritica me presenta lo del botón mamario y de hecho estos días me preguntó mamá ¿tú crees que me están creciendo ya? yo me quedé asustada yo sí sí te están creciendo pero también me pasa con ella que ella me pregunta mucho ¿tú crees que estoy gorda? esa es una de las mayores consultas que yo he tenido con el pediatra porque ella casi es de regular comer entonces sí me preocupa que sí se le atrase el crecimiento normal ¿cierto? entonces ella me pregunta es mamá ¿tú crees que estoy gorda? Adriana ¿tú frecuentemente te haces esa misma pregunta y tienes como ciertas restricciones con la alimentación o te quejas de que estás gorda? no de hecho yo hago ella está en actividad física ella está en natación entonces no pues como por ese lado no más como por la actividad física que por el estar gordos o estar bien no entonces mi pregunta es esa hacer eso o sea yo consulto mucho eso con el pediatra por lo que ella casi pues no come ¿qué le ha dicho el pediatra a la niña? o sea cuando la revisa el peso y la talla ¿qué le ha dicho el pediatra a la niña? él me dice que está bien sí él me dice que está bien y en ocasiones uno de los pediatras de él como cambia tanto de pediatra de médico sí me dice que uno a veces me dice que no que cuando ella quiera comer pues que coma mira hay varias cosas uno uno tiene que poner la talla y el peso en las curvas de crecimiento ¿cierto? y ya tenemos curvas de crecimiento aquí en Colombia que las hicimos entre el 2009 y el 2011 a nivel nacional con la asociación colombiana endocrinología pediátrica con ciencias el carolinsca y nosotros tenemos esas curvas que están en la página growthxp.com por ejemplo para que sepan los televidentes y ahí se debe poner la talla y el peso y ver la relación del peso para la estatura por ejemplo si tú me dices de mi niña pesa 23 pues el número no importa es la relación del peso para esa talla ¿cierto? y también la tendencia o sea ella cómo va creciendo en talla pues y ella cómo va creciendo en peso porque si tú aumentas de talla pues aumentas de peso pero hay que hablarle a la niña hay que mostrarle a la niña esa curva mira tú tienes tu peso adecuado para tu estatura y que no se enfoque que yo peso 23 23 pues porque en seis meses va a pesar un poquito más porque creció el esqueleto pesa si creció ¿cierto? entonces que no se enfoquen en el peso sino la relación peso-talla y la parte de que tiene botón mamario de ocho años es importante que si te la revisen y le puedes sugerir al pediatra que te haga la radiografía de la mano que se llama el carpograma que ahí mira uno la edad ósea y uno se da cuenta ahí si tienen una edad ósea muy acelerada quiere decir que esas hormonas de la pubertad si están actuando muy rápido y me la está acelerando ¿cierto? y si la tiene normal o un poquitico para atrás es bien y ya y se determina si necesita medición hormonal pues a nivel de laboratorio pero si es bueno que la lleves a revisar recordemos la edad y dale entonces para que empiece a salir el botón mamario es a partir de los ocho o sea está dentro del rango normal pero hay que mirar el contexto vale la pena descartar exacto de que vaya a ser una niña que tenga una pubertad normal que no sea acelerada ok esto antes de irnos al corte me surge una pregunta que tenía acá pero pero esta pregunta pues o esta llamada más bien me ponen en contexto y es ella decía yo me asusté cuando vi que efectivamente le estaba creciendo el botón mamario independientemente de que esté en el rango de que esté desfasada cuando estos cambios ocurren es raro para los propios adolescentes como para uno como papá y uno no sabe muchas veces como reaccionar de hecho yo recuerdo pues cuando a mí me vino la primera menstruación ay eso era horrible contar porque yo sabía que mi mamá iba a ser una bulla y felicitaciones y te has vuelto mujer pero entonces uno como reacciona como acompaña esos momentos y esos cambios y ellos mismos que deben saber super importante esa pregunta porque es lo mismo como las guías anticipatorias para los niños cierto por ejemplo hay un truco por ejemplo que yo les digo a las mamás los niños de 2, 3 años van a llegar al mercado y ellos quieren todo meterlo todo al carrito pero si uno le hace una guía anticipatoria y uno le dice ay vamos a ir a mercado pero solamente te puedo dar un regalito me gustaría darte todo pero te puedo dar un regalito entonces escoge uno entonces ya el niño empieza como ah listo se lleva un regalito y ya no hay peleas no hay llantos ni nada lo mismo para las mamás de niñas saber que a partir de los 8 pueden empezar los cambios y las mamás de niños empezarles a partir de los 10 que algún día te va a empezar a pasar esto entonces digamos a raíz de todo eso fue que salió la idea de escribir el libro porque les explico ahí tranquilamente cuando es normal de que arranque la pubertad que les empieza a pasar que el proceso es un proceso no es un switch de un día para otro lo que decía el dato conocer los cambios nos anticipa para saber que esperar importante porque además si un hijo no encuentra una respuesta adecuada que le brinde confianza se rompe la confianza y después no vuelve a preguntar nada o por ejemplo las mamás llegan al consultorio pero está sudando ya le va a llegar ya le va a llegar entonces la niña era así todo salió además que vergüenza como consejo como mamá y como adolescente que no hagan bulla por eso algo normal cero fiestas rosas el día que a uno le llega no pues trágame tierra así pues como algo normal irle explicando o sea pero la mamá también es muy bueno saber qué es lo que les va a pasar para que les vaya explicando y las dos van aprendiendo juntas cierto es normal de que arranque el sudor es normal que aparezcan los pelitos a las niñas por ejemplo a las niñas se les puede poner el pelito del boso un poquitico más oscuro eso se puede quitar se puede quitar con cremitas yo empecé a sudar el día que tenía que contar que me había llegado porque sabía cómo iban a reaccionar entonces bájenle un poquito a las emociones se emocionan con el papá de puertas para adentro pero manejen lo normal como si nada hubiera ocurrido sabiendo que es algo importante basta suficiente discreción nos vamos a un corte con la frase y ya regresamos para seguir hablando de nuestro tema en paso a paso la frase los hijos adolescentes parecen los más difíciles de educar pero si lo consigues tus enseñanzas durarán para toda la vida ya regresamos a paso a paso estás viendo paso a paso llegamos a la práctica en paso a paso de hoy nuestras grandes citas pequeñitas están incluidas en el libro cambio de cuarto de Verónica Abad y me llama la atención por ejemplo esto dice Lala de 11 años me gusta sentirme independiente Isa de 13 años dice que me gusta que mis papás tengan su propio mundo y no solo estén pendientes del mío aunque me gustaría tener comprensión cuando los busco y dice Vale de 11 años no me gusta cuando tengo inseguridad por los nuevos cambios de mi cuerpo y me da pena hablar de ellos ¿qué es cambio de cuarto? que estás finalmente nuestra práctica porque ahí van a encontrar todo lo que hemos hablado qué se hace cómo actuar qué es normal qué no es normal cómo reaccionar les habla a ellos hay además un test para que ellos puedan diagnosticar su propio estado de pubertad más o menos y pues primero dónde lo conseguimos pero qué es no el libro cambio de cuarto surgió a raíz de eso de las preguntas en el consultorio de que la gente llegaba súper angustiada con los cambios de la pubertad y siempre había como una palabra de tranquilidad no te preocupes es normal no te está pasando nada extraño esos cambios de ánimo son normales y los cambios de ánimo van asociados con los cambios de cuarto porque empiezan mami no quiero esos peluches sacan la varita mágica los niños sacan el carrito la varita de Harry Potter ya quedan en cuarto independiente si venían durmiendo con el hermanito claro ya quieren poner pues la colcha blanca o los niños el coso de fútbol pues cosas distintas y entonces dije yo pues los voy a voy a ponerlo en forma de preguntas entonces es en forma de preguntas por ejemplo las rabias totales que tranquila les va a dar rabia obfuscación pero hay manera de saber detectarlas y muy bueno que tengan un hobby para que boten ahí toda esa energía yo le estaba diciendo ahora en el corte que uno quizá entiende lo que le pasa a uno como mujer pero yo desconozco muchas cosas por las que puede llegar a pasar mi hijo el tema de las poluciones nocturnas le estaba diciendo bueno y que hacemos las mamás ellos cuentan no cuentan hace parte de su intimidad o los preparamos y les decimos esto te puede pasar el día que te pase fresco pues ni digas se cambia la sábana y punto o qué aclarémoslo el término polución no es una contaminación y tampoco tampoco se llama emisiones nocturnas o polución es como una traducción eyaculación sueños húmedos sueños húmedos exacto y que es es que en la noche tienen eyaculación de líquido de fluido seminal y muchas veces los niños están dormidos y no se dan cuenta y amanecen y están como si se hubieran mojado cierto y ellos bueno que me pasó y que a uno le pasa eso sin saber que eso puede ocurrir debe ser una cosa absolutamente abrumadora ellos pues se pueden achantar y ahí mismo se cambian pero no esperes que te cuenten no te van a contar no hay necesidad muy bueno que les expliques que eso les puede pasar para que el día que les pase es que ay me pasó ¿a qué edad pasan por ejemplo? digamos pueden empezar a pasar a los 13 años aproximadamente a todos a casi todos es anormal que no ocurra no acuérdate que si hay los maduradores lentos que no han empezado los cambios y los arrancan cerquita a los 14 esos los van a tener por allá a los 15 el libro es muy parecido digamos a la cuenta de Instagram es un poco más profundo desde luego tiene todo el contenido ahí pero estamos también en el corte hablando que de nuevo es súper importante que les habla a ellos pero también porque yo decía uno como mujer conoce lo de uno pero con los niños hombres no y hay colegios mixtos es la edad en que empezamos a relacionarlos los unos con los otros y saber entender que él también está pasando por cambios como yo súper importante yo creo que explicarle a las niñas que ellas tienen esos cambios emocionales incluso para cuando estén en recreo porque las mamás que tienen niñas de cuarto, quinto, sexto, primaria y sigue es el drama mami me dejaron sola en recreo mis amigas no me invitaron a tal cumpleaños o sea empiezan los dramas y al otro día hola ¿cómo estás? me veo la amiga sí las niñas empiezan así y lo mismo los hombres los hombres se ponen como agresivos molestones a morir fastidiosos sí bruscos entonces las niñas tienen que saber que los hombres también tienen cambios y los hombres entender a las mujeres que somos medio dramáticas y emocionales pues por todos los cambios también de las hormonas de nosotros ¿dónde se consigue el libro el libro se consigue un regalo genial para cualquier adolescente sí digamos la edad para empezar a leerlo es a partir de los ocho años y lo puedes conseguir en todas las sedes de Abad Laboratorio que hay en la ciudad lo puedes conseguir también en los almacenes Nautiblu en los almacenes Polito y en una librería en mi consultorio también lo puedes encontrar ¿por Instagram te pueden escribir? en verodice.com.co también hay un carrito donde lo puedes comprar lo puedes comprar y te llega a domicilio y aclaremos que esta primera edición está dirigida a las mujeres yo esperaré el que está dirigido a los hombres que sale este año que se llama cambio de voz cambio de voz sí está muy chévere bueno esperaré ese entonces pero muchas gracias pues nos falta como siempre el programa faltó hablar de cuáles son los bellos que sí se pueden retirar los bellos que no son bellos exactamente pero lo encuentran lo encuentran en su cuenta por favor síganla porque es una cuenta interesante y bueno vayan adquiriendo estos textos que son para eso para que todos nos acompañemos en este camino finalmente no es una edad tan mala finalmente no son ellos los rebeldes algo pasa en su cuerpo que los hace reaccionar así y lo que dijo Leo al principio me parece muy importante a todos se nos olvidó que fuimos igual así es nos vemos mañana en otro paso a paso pero muchísimas gracias por acompañarnos chao chao juiciosos mañana nos vemos chao chao Música Mi mamá favorito es el dinosaurio, la hiena, un tiburón, un gato, el perro, el dinosaurio, el león, el gato. Música